¡No, no, no! 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 Tenía que ser el chavo del ocho. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Pero en fin, dale gracias a Dios que estoy de muy buen humor. ¿Te das cuenta lo que puede hacer una mujer? No. ¿Qué te pasa, tesoro? ¿Por qué gritaste? ¡Porque me querían pegar con Escoba! ¿Cuándo no? ¿Qué le hace suponer que era yo el que le quería pegar a Kiko? ¿Qué pensaría usted si me encontrara a mí con Escoba en la mano? Pues que se estaba preparando para volar.